Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Tomás Duray que ya nos estuvo hablando un poco sobre longevidad y otros temas y en esta segunda parte vamos a hablar principalmente sobre su investigación en el metabolismo del glioblastoma, hablaremos sobre dieta cetogénica y un intermitente más a fondo y también hablaremos sobre la terapia metabólica y otros muchos temas que al final surgieron donde durante la entrevista y fueron demasiadas cosas como para exponerla aquí de forma breve. Antes de empezar con la entrevista como siempre recordaros que podéis apoyar al podcast haciendo uso del enlace que tenemos para acceder a nuestro patrocinador Audio Fit que te presenta cursos de nutrición, entrenamiento, psicología, etcétera mediante audio para que puedas aprender mientras estás cocinando, sacando al perro, paseando, en el metro, en el coche, etcétera, de forma que ahorran mucho tiempo y si utilizáis el enlace además también salís beneficiados porque vais a tener el primer mes en la aplicación gratis. Así que nada, no me voy a enrollar y vamos con la entrevista. Y habla un poco sobre el tema de los déficits nutricionales y me gustaría que en este nuevo tercio que vamos a introducir ahora mismo del podcast hablemos un poco sobre esto. Entonces me gustaría que me digas cuáles son los déficits nutricionales más comunes que te encuentras, cuál es la prevalencia que tienen y su impacto y cómo podemos prevenirlo. Vale. Bueno, como he dicho, colaboro con la empresa Melio, entonces tengo como unos artículos en su blog al respecto. Entonces para los que estén interesados y quieran leer más en profundidad sobre vitaminas y minerales en el blog de medio pueden encontrarlo. En primer caso creo que me centraría en la vitamina D, que es un déficit dietético muy común. En España afecta casi a la mitad de la población y se detecta en todos los grupos de edad. Está muy ligado a la fractura osteoporótica. En caso de fractura osteoporótica se detecta en casi el 100% de los casos. Y dado que es tan prevalente, sí que es importante un control mediante analíticas regular. En la hipovitaminosis D sí que tenemos que diferenciar entre déficit, que sería ya cuando los niveles de vitamina D están por debajo de los 10 nanogramos mililitro, creo que era, en cuyo caso pues sí que ya podríamos detectar sintomatología franca de raquitismo o osteomalacia. Afortunadamente esto no es muy frecuente, pero sí son muy frecuentes los niveles subóptimos de vitamina D, que están entre 10 y 20 nanogramos mililitro. Y en estos casos estaría indicada la suplementación de vitamina D. A ver, las recomendaciones generales pues consisten en aumentar la exposición solar, por supuesto, y tomar e incluir alimentos ricos o fortificados en la vitamina D. Pescado, huevos, leche. O también es posible suplementar la vitamina, que se prefiere normalmente la vitamina D3 sobre la D2. Y aproximadamente con mil unidades al día, un 50% de la población es capaz de aumentar sus niveles y llegar a los niveles adecuados. También se pueden pautar dosis más altas durante corto tiempo o dosis bajas de forma crónica. Y sí que es importante volver a comprobar los niveles en unos meses para comprobar si la suplementación está funcionando, porque diferentes formas de suplementos de vitamina D tienen diferente biodisponibilidad, diferentes niveles de absorción. Entonces a cada persona le puede funcionar más o menos un suplemento. Y luego, ¿qué más? Tenemos el hierro, ¿no? Y la vitamina B12, el ácido fólico, que sí que estarían involucrados cuando es por defecto en las anemias y cuando es por exceso en la hemogromatosis. También si se detecta déficit de hierro, se puede pautar suplementación. Normalmente se hacen ayunas porque la absorción es mejor con un pH bajo del estómago y creo que normalmente es con sulfato ferroso o hay como nuevos agentes como maltorcérico o hierro sucrosomial que funcionan mejor en poblaciones pediátricas y poblaciones de ancianos y tienen menos efectos secundarios. Entonces, bueno, también preguntar, cada uno a su médico puede preguntar por ellos a ver si se podrían pautar en caso de sufrir déficit. Y bueno, el ácido fólico también está involucrado en las anemias, lo mismo que la vitamina B12. El ácido fólico normalmente se recomienda una ingesta de unos 400 microgramos en adultos y está en las verduras verdes, en la fruta, la carne y las entrañas, sobre todo el hígado. Y normalmente se suplementa, sobre todo, pues en caso de embarazo, en una dosis de 1 a 5 miligramos al día. Y las vitaminas B12, estas sí que son más problemáticas en lo que es una dieta estrictamente vegetariana porque normalmente la vitamina B12 se encuentra pues en productos que provienen de animales, carnes, pescado, huevo o productos lácteos. Entonces, aunque el cuerpo puede almacenar como una reserva de hasta 2 a 4 años de vitamina B12 en el hígado, sí que es difícil alcanzar cantidades relativamente elevadas en una dieta estrictamente vegana, que no incluye productos ovo lácteos y eso pues es un reto y bueno, sería a lo mejor interesante suplementar en este caso. Bueno, hay también algunos alimentos que yo no he visto nunca, pero bueno, están descritos, como el laver púrpura, que es como un alga, que supuestamente sí que tiene vitamina B12 que no es muy biodisponible, pero bueno, yo creo que sería mejor suplementar. Cuando queremos seguir una dieta estrictamente vegana, debemos ser inteligentes al respecto y tomar las precauciones necesarias. Y por último, como déficits comunes, que bueno, ya no es tanto déficit, pero más como para optimizar nuestro rendimiento, tenemos el magnesio y el potasio, que son dos electrolitos muy importantes, sobre todo cuando hacemos un régimen de pérdida de peso o como ya dije, la dieta cetogénica. El magnesio, con unos 300-400 miligramos, para simplificar un poco, es suficiente, aunque es un poco complicado alcanzar estas ingestas solo mediante dieta, sobre todo una dieta cetogénica, porque normalmente el magnesio pues está en verduras verdes, en nueces y semillas, o alimentos muy específicos, como la espinaca china, que tampoco, espinaca de malabar, que tampoco he visto yo en ningún supermercado, algunas semillas y setas, y en la jalea areal, que sí que se suele vender. Así que tenemos magnesio, que es muy importante para regular nuestra tensión arterial, sobre todo en una dieta cetogénica, y luego el potasio, que también interviene en el sistema cardiovascular y la tensión arterial. Y normalmente no se requiere suplementación de potasio, tampoco se han establecido recomendaciones de ingesta oficiales, pero sí que sería importante mantener los niveles adecuados. El potasio está en muchísimos alimentos, sobre todo en las verduras de hoja verde. Por ejemplo, el plátano es famoso por su contenido en potasio, pero creo que la densidad calórica es mayor. Entonces, sobre todo verduras de hoja verde, brócoli, coles de bruselas, coliflor, aguacates, osetas, champiñones, sí que tiene una cantidad mucho mayor por peso. Entonces, si no queremos suplementar, que en la mayor parte de los casos no es necesario, incluso puede ser problemático, pues nos vamos a centrar en este tipo de alimentos. Vale, pues yo creo que ha sido un resumen bastante bueno de los principales déficits a nivel de micronutrientes que nos encontramos y no le veo mucho sentido a intentar resumirlo yo otra vez porque al final todos los puntos son importantes. Entonces, como me ponga a intentar resumirlo, me dejo la mitad y he repetido otra vez tu charla. Entonces, vamos a pasar a hablar sobre un último tema que me gustaría tratar porque al final es sobre lo que tú estás investigando y es el tema de la terapia metabólica y el cáncer. ¿A qué te refieres exactamente cuando nos hablas de que estás estudiando sobre la terapia metabólica? Vale. Aquí también iremos, pues, desglosando un poco los conceptos porque la terapia metabólica, aunque suena chulo, es como un término muy amplio, muy genérico, que incluye, pues, un abanico de herramientas nutricionales y farmacológicas también que se aplicarán de forma diferente según la patología a tratar. Así que, bueno, empezar con el aviso, la advertencia de que terapia metabólica como alternativa terapéutica complementaria está en fase de experimentación y, insido en la palabra complementaria, normalmente debe aplicarse siempre en conjunto con el tratamiento estándar y con el conocimiento, idealmente el apoyo del equipo médico que va a tratar la enfermedad. Y, bueno, vuelvo a repetir, está en investigación activa y estamos extrapolando muchos datos a nivel celular de modelos animales y, bueno, algunos ensayos clínicos. Hay algunas herramientas más, digamos, más estudiadas, como la terapia hiperbárica o el tema del ayuno o fármacos que activan dianas similares al ayuno y otras menos conocidas. Así que, bueno, como primera parte me gustaría dar como un rodeo alrededor del cáncer porque sí que es un tema muy complejo y un poco peliagudo solamente mencionar herramientas como la terapia hiperbárica que ya he dicho, el dicloracetato, la metformina, los ayunos, una dieta cetogénica calóricamente restringida que sí que se pueden aplicar en conjunto con el tratamiento estándar para intentar reducir el efecto Warburg, la fermentación aeróbica que se observa en muchos de los tumores. Pero, bueno, por ahora no ahondaría más para evitar confusión y sí que nos tendríamos más en las enfermedades metabólicas. Vale, pues cuéntanos un poquito sobre ello y ponnos en perspectiva de exactamente qué es lo que está investigando y en qué se basa, para qué sirve. Vale, vale. Bueno, esto no es exactamente lo que investigo, pero como aspectos prácticos de cómo aplicar la terapia metabólica sí que es muy, digamos, cómodo de explicar el ejemplo de la diabetes de tipo 2 que ya hemos hablado con una dieta cetogénica bien formulada. Si es posible te, me gustaría mandarte como un enlace para compartir en las notas al pie del podcast de un ensayo de Hallberg del 2018, que es un ensayo clínico donde una disminución de los carbohidratos pues sí que mostró una reducción de hasta el 90% de las dosis de insulina, además de mejorar el peso, el perfil lipídico y la hemoglobina y la inflamación cual resta. Esto fue un ensayo de Virita Health, como dije, es como una compañía norteamericana que ofrece monitorización y como consejo terapéutico, nutricional e intensivo para iniciar y mantener una dieta. Lo menciono porque imagino que en una consulta de atención primaria, pues con el poco tiempo que tenemos será difícil poner esto en práctica, pero sí que se está aplicando, como dije, en algunos ensayos que se han hecho en Gran Bretaña. Así que, lógicamente, una persona también puede intentar estas cosas por su cuenta, pero, por ejemplo, terapia metabólica en la diabetes de tipo 2, aquí sí que se consideraría una dieta cetogénica anormocalórica para manejar la glucosa y la insulina. Luego podemos hablar del cáncer más adelante. Vale, vale, es que, claro, estoy escuchando y no sé en qué punto... Vale, pues háblanos un poquito sobre el cáncer y qué es lo que recomendarías, porque, por ejemplo, veo que hay un cáncer que está hablando mucho del cáncer sobre la dieta cetogénica, pero al final muchas veces nos encontramos, que esto es un debate que siempre aparece, que la mayor parte de las personas que mueren por cáncer suele ser más por sarcopenia o por caquexia, perdón, que por el propio cáncer en sí. Es decir, que tiene mucha influencia esta pérdida de peso que se produce y uno de los síntomas del cáncer en sí es la pérdida del apetito, sobre todo no es por el cáncer ya, sino por el tratamiento que se suele dar. Entonces, una dieta que suele ser muy saciante y se suele asociar a un déficit calórico, como puede ser la dieta cetogénica, puede que no sea lo más adecuado en el tratamiento del cáncer por esto mismo, porque va a dificultar que el paciente siga con una dieta con suficiente energía. Entonces, me gustaría que nos des tu opinión en cuanto al cáncer y la dieta, cómo puede afectar una vez ya se tiene cáncer, ya no en la prevención, que es lo que hemos hablado hasta ahora, sino en el tratamiento. Vale. A ver, como siempre hay que individualizar mucho cada caso y estudiar cada caso. No todos los cánceres cursan con caquexia. Y tampoco, en cuanto a la pérdida de apetito, igual es más ya en fases avanzadas o depende del tipo de cáncer donde está ubicado el tumor. La dieta cetogénica sí que se tendría que hacer contando macronutrientes, no un poco ad libitum, para manejar la inquesta calórica y mantenernos en niveles adecuados o alternar periodos de recuperación de peso y con periodos de, digamos, restricción calórica. Un poco por lo que comentaba el término de la terapia metabólica es amplio. Entonces lo que queremos es modular el metabolismo y el microambiente tumoral, ya que ambos juegan un papel muy importante en el crecimiento. Y queremos pues matar las células tumorales, producir apoptosis o por lo menos reducir o delimitar el tumor. Y bueno, aquí está la dieta cetogénica, que es como una herramienta de base, que no es más que intentar disminuir la glucosa circulante y convencer un poco con cuerpos cetónicos. Pero también está la terapia hiperbárica, fármacos como la 2-deoxiglucosa o 3-bromopiluvato, dicloracetato, inhibidores mitocondriales, metformina, ICAR, inhibidores de glutaminolisis, que es muy importante, que es otra fuente de energía y fuente de biosíntesis para los tumores. Y bueno, hay muchas dianas terapéuticas a las que nos podemos dirigir. Así que es importante explicar el efecto Warburg para comprender un poco por qué queremos usar este tipo de técnicas para, digamos, intentar reducir por lo menos los tumores. El efecto Warburg, normalmente cuando una célula utiliza glucosa, entra en la glicólisis, se convierte en piruvato y debería entrar en la mitocondria para producir los 30 ATP mediante oxidación. Y esto en la mayor parte de los tumores sólidos, también con un asterisco y muchas excepciones, no siempre ocurre, sino que observamos una fermentación del piruvato en lactato y que simplemente rinde dos moléculas de ATP. Y esto ocurre tanto en condiciones anaeróbicas, que seguramente conozcáis tú y muchos de tus oyentes mejor en cuanto a ejercicio, el 3 volt anaeróbico, el límite anaeróbico, también en la musculación por ejemplo, usamos más estas vías anaeróbicas, pero en los tumores, en la mayor parte de los tumores sólidos, sí que se observa la fermentación, el efecto Warburg, el uso de glucosa para producir lactato, incluso cuando hay suficiente oxígeno disponible. Entonces, a nivel teórico, cualquier herramienta que nos servirá para reducir el efecto Warburg va a ser beneficiosa. Y bueno, este es uno de los motivos por el que en el PET scan, en la tomografía por emisión de positrones, podemos ver los tumores marcados con 18 flúor de oxiglucosa, que es un marcador de la glucosa fluorescente. Por eso cuando se nos diagnostica de un cáncer o cuando se estudia una posible recidiva, por ejemplo, se suelen hacer tomografías por emisión de positrones. Y eso, que los conceptos están en investigación activa, evidentemente aún no tenemos muchos ensayos clínicos, aunque a nivel individual, siempre en conjunto con la terapia estándar. Eso que quede claro, siempre en conjunto sí que se podrían probar, cada persona pues ahí es libre de intentar ponerlos en práctica. Hay también, hay tumores donde no tendría mucho sentido, como leucemias o cáncer de próstata, cáncer, algunos tipos de cáncer de mama, donde el tratamiento estándar es bastante eficaz, entonces ahí no tendría mucho sentido. Normalmente todo esto se estudia más, la mayor parte de los trabajos científicos provienen de las metástasis, que es como un diagnóstico terminal, y este sí que causa sarcopenia y pérdida de tejido adiposo, caquexia, y en el grioblastoma. El grioblastoma es el que estudiamos en nuestro laboratorio. Es un cáncer cerebral de alto grado, muy agresivo, es un poco una enfermedad huérfana, porque sólo será en tres de cada cien mil habitantes, entonces no muchos, pero la supervivencia a los cinco años es inferior al 5%. Entonces, de las tres personas a las que se la diagnóstica de la diagnóstica de glioblastoma, probablemente esas tres personas mueran a los cinco años. Entonces, como el tratamiento desde hace más de, creo que ya medio siglo, es el mismo, es básicamente lo que se conoce como protocolo de STUP o terapia de STUP, que es un médico que publicó en el 2005 un tratamiento que consiste en cirugía máxima del tumor, excepción quirúrgica, con temosolamida, que es una quimioterapia, y radioterapia. Y esto pues ha aumentado la supervivencia a los dos años de un 10% a un 25%. Entonces, a los dos años tenemos un 25% de personas que siguen con vida, pero a los cinco años sigue siendo virtualmente letal. Entonces, esto significa que, en cuanto a investigación, sí que la comunidad médica, la comunidad científica, está más abierta a probar y a buscar nuevas terapias complementarias, nuevas terapias que puedan mejorar la supervivencia. Entonces, esto es uno de los motivos que yo estaba buscando, cuando acabé mi carrera de medicina, estaba buscando un sitio aquí en España que estudiase cáncer cerebral. Y bueno, tuve la fortuna de ser admitido en el grupo de Ángel Ayuso y Noemí García Romero, que tienen algunas publicaciones muy interesantes y están trabajando con células madre de grioblastoma, que tienen un fenotipo metabólico también un poco especial. Entonces, bueno, no es por adelantar los resultados que vamos obteniendo, pero sí que se van como un avance, sí que vemos diferencias a nivel de metabolismo que va un poco, no en contra, pero como un matiz de lo que es la teoría metabólica del cáncer, en la que el efecto Warburg, que es como la fuente predominante de energía. Estamos en ello. Vale. Entonces, comenta sobre todo que lo que más afecta es eliminar el efecto Warburg, que al final viene a ser que utilizamos, digamos, el metabolismo anaeróbico, aunque estemos en condiciones aeróbicas. Es decir, somos, por así decirlo, menos eficientes. Además, nuestro cuerpo va a utilizar mucho más glucosa. Entiendo que para alimentar a la células del tumor. Entonces, ¿qué consejos prácticos podrías dar para evitar esto? Porque estamos hablando muy de forma, hemos hablado de formas menos concretas sobre ayunos, sobre dietas cetogénicas, pero quiero que lo condensemos aquí un poco todo como para resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora. A ver, pues, bueno, también matizar la glucosa no solo se usa como energía, pero también está descrito que se usa para biosíntesis de moléculas. Entonces, ya tenemos como un factor de confusión ahí que no sabemos muy bien qué está haciendo el tumor con la glucosa. Cada tipo de tumor es diferente. Dentro del tumor, pues, tenemos diferentes subtipos celulares que utilizarán también la fosforación oxidativa. Ya se nos hace un lío. Entonces, aprovechar técnicas para reducir el efecto Warburg sí que creo que sería como un primer paso para, digamos, intentar reducir, limitar lo máximo que podamos la mayor parte de las células tumorales. El tratamiento quirúrgico es realmente el tratamiento curativo del cáncer, ¿vale? Lo que son quimioterapia, radioterapia, son terapias muy poco dirigidas que afectan, bueno, al cáncer y también al organismo sano y su función es, pues, intentar posibilitar la recepción quirúrgica del tumor. En cuanto a aspectos prácticos, creo que igual puedo hablar un poco sobre las cosas que he ido practicando yo por mi cuenta, simplemente por conocer un poco, experimentar un poco conmigo mismo, conocer un poco el metabolismo humano a nivel práctico. A nivel personal sí que estoy haciendo ahora mismo un ayuno intermitente de 16 horas diarias, más o menos laxo. He sido, durante épocas pasadas, he sido bastante más estricto con estas cosas, pero bueno, hoy en día simplemente hago una o dos comidas al día y practico ayuno intermitente para intentar reducir un poco la inflamación crónica. En años pasados, cuando estuve en cetosis más profunda, más estricta, sí que he perdido más peso y bueno, he ido pudiendo experimentar los beneficios y los contras también de este tipo de nutrición. Lo mismo con los ayunos de siete días o más, que bueno, los he hecho más no solo por prevención de cáncer y por sus beneficios, más teóricos que igual, porque estas son cosas que es difícil comprobar en uno mismo, pero sí por las sensaciones que tiene uno y bueno, no recomendaría a mis pacientes algo que no haría yo mismo, entonces quería conocer más o menos cómo que se experimenta. Y bueno, he ido aprendiendo mucho los beneficios de la dieta cetogénica, sobre todo en regulación del apetito, sí que son son claros, no en todas las personas, también hay personas que no necesariamente van a perder peso en una dieta cetogénica. Al final, el balance calórico es lo que determina la pérdida de peso, pero la saciedad y el apetito sí que son como los dos grandes beneficios. Luego, diría que como aspectos prácticos, bueno, podemos entrar un poco en en el cáncer en sí, pero creo que todo esto del ayuno, la dieta cetogénica, incluso restricción calórica, o simplemente nutrición de fitness normal, sí que debe hacerse por por las razones correctas en cuanto a que lo que queremos es mejorar nuestra salud metabólica y bueno, quizás personas un poco con tendencia pues pseudo-obsesiva, que es lo que me ha pasado un poco a mí, deben intentar alejarse un poco de los extremos del sobrepeso o el infrapeso también y para ellos pues igual estas técnicas no estarían muy recomendadas. Yo diría que la dieta cetogénica es muy útil para personas sedentarias por encima de los 40 años que tienen proporción por la diabetes. Pero más allá de eso igual hay mucha discusión en internet sobre no todas las personas necesitan una dieta cetogénica, ¿vale? Entonces hay personas que pueden mantener un metabolismo sano sin hacer este tipo de intervenciones nutricionales. Y en cuanto a los ayunos prolongados pues hay también mucha desinformación y muchos mitos. Comúnmente se piensa que tenemos que comer cada 3 o 4 horas. Esto realmente no es así evolutivamente, pero la idea es empezar poco a poco, no pasar de comer cada 4 horas a hacer un ayuno de 7 días directamente, ¿vale? creo que el mayor efecto adverso que he experimentado en mí mismo sería un poco el aburrimiento. Realmente es muy aburrido ayunar así que lo bueno sería pues tener algún proyecto que hacer mientras. Tampoco sería buena idea pues manejar maquinaria pesada o un trabajo que requiera pues de aptitudes físicas intactas. Y los beneficios que se están describiendo en cuanto a prevención sí que tienen que ver con el estrés oxidativo, la autofagia y también con una reactivación o como un reajuste, una renovación del sistema inmune que está descrito por los ensayos de Walter Longo. Así que por eso anecdóticamente muchas personas pues intentan hacer ayuno o también está muy de moda ahora la dieta carnívora para pues manejar sus síntomas en cuanto a enfermedades autoinmunes. Yo creo que un ayuno prolongado es relativamente simple y fácil de implementar ¿vale? Es relativamente seguro y los pros superan los contras pero debería hacerse siempre bajo supervisión médica idealmente con un médico que más o menos esté versado en estos temas que por lo menos haya leído la literatura científica. sería como un primer escalón que uno puede probar cuando ya sea en un diagnóstico de cáncer o cuando quiere prevenir. Vale, pues yo creo que hemos tratado muchos temas y bastante en profundidad algunos de ellos y me gustaría que para cerrar el podcast si quieres decir algo que yo no te haya preguntado. Bueno, te quería comentar como más como una curiosidad científica ¿vale? Porque como hemos hablado mucho del tema del ayuno sí que la gente lo ve como algo muy esotérico y que no sabemos nada sobre el tema pero realmente por poner un poco de contexto sobre esto del ayuno intermitente o el time restricted feeding que se está estudiando si tú o tus oyentes si nos vamos a PubMed y buscamos artículos científicos sobre el ayuno que además estuvo muy de moda en los años 60 y 70 para el tratamiento de la obesidad porque bueno prefería este tipo de tratamientos porque los tratamientos farmacológicos realmente no tenemos una pastilla mágica para el tratamiento de la obesidad entonces están muy bien documentados y normalmente han sido pues de 30 días de 60 días en personas con obesidad mórbida y hay un caso bastante famoso que seguramente no me vas a creer pero también te mando el enlace y lo puedo buscar cualquiera que es un caso de Angus Parvieri que fue un escocés con obesidad mórbida de 27 años en Escocia que hizo un ayuno total simplemente bebiendo agua y suplementando multivitamina además de forma ambulatoria ni siquiera estuvo ingresado de unos 382 días o sea estuvo más de un año sin ingerir ningún tipo de alimento sólido esto un poco para los geeks de la nutrición es como muy llamativo entonces el caso está perfectamente documentado está publicado por Fleming y Stuart en un artículo creo que en los años 70 y están sus analíticas sus datos y cualquiera puede echar un vistazo ¿y cuáles fueron los resultados ya para quien tenga curiosidad de pérdida de peso de analítica? claro la glucosa se mantuvo más o menos estable durante todo momento lo que llama mucho la atención es que no perdió músculo incluso sin consumir nada de alimento durante un año bueno suponemos que no consumió nada y entonces no perdió masa muscular sino que la mantuvo simplemente tras una adaptación lo mismo que en una dieta cetogénica tras una adaptación a la cetosis estuvo en cetosis muy profunda y todas las necesidades calóricas de su cuerpo las obtenía directamente de su tejido adiposo cuanto a energía a kilocalorías y fue reciclando pues sus aminoácidos seguramente manteniendo su peso así que esto de entrar en catabolismo en cuatro horas que estamos sin comer igual hay que hay que reconsiderar un poco vale esto también es un caso clínico entonces no es aplicable a toda la población pero fue perdiendo peso progresivamente de los 200 kilos iniciales que tuvo entonces a los 70 en los que se quedó y tampoco volvió a recuperar el peso en ningún momento es un caso muy bien documentado no es solo una amécdota pero evidentemente este señor tenía 200 kilos tenía como 130 kilos de sobrepeso entonces a ver si pues que son temas más afines a tu canal creo como en el culturismo y en la musculación si estamos en un hit de baja en un hit de masa corporal bajo un porcentaje de tejido adiposo muy bajo en el cuerpo esto no es lo que vamos a querer hacer para mantener el máximo músculo posible pero bueno está descrito sobre todo los de 30 días y 60 días por lo visto se llevan muy bien son como muy cómodos de implementar una vez el paciente se adapta y bueno acepta un poco el estrés mental de no estar comiendo constantemente hay como un switch metabólico sobre los 3 o 4 días que conocen seguramente todos los que han puesto en práctica la dieta cetogénica y a partir del cuarto día en un ayuno normalmente desaparece el hambre y se incrementa la hormona de crecimiento y la adrenalina el cortisol nos mantiene un poco en estado de alerta porque lo que tendríamos que hacer es buscar alimento pero no da como muchos efectos adversos más allá de eso vale pues con esta curiosidad final vamos a acabar y vamos a hacer ahora las típicas preguntas que hago siempre al final del podcast y una de ellas es que si solo puedes recomendar un hábito o una acción que si nuestros oyentes lo realizan ya sea día a día o una vez vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida que no tiene por qué ser relacionado con la temática del podcast sino cualquier aspecto de su vida ¿qué hábito o qué acción sería? Bueno lo estuve pensando como tenía tu pregunta de antes lo estuve pensando un poco tengo como dos me gustaría hacer como una síntesis de dos cosas en una misma porque son como complementarias una es como un consejo nutricional y la otra es más personal y como más metafísica creo que personas pues sedentarias con tendencia la obesidad sobre todo en la segunda mitad de la edad adulta que bueno estoy hablando de esto siendo joven todavía pero me pongo en la situación si tenemos propensión a la diabetes que por ejemplo yo en mi familia tengo muchos antecedentes sí que tenemos que reducir o disminuir nuestra cantidad neta de carbohidratos que ingerimos si queremos manejar la situación nutricionalmente ahí bueno no hay mucho donde discutir sí que como dije habría que personalizar un poco y ver cada persona en su contexto si nos vamos a internet hay como muchos detractores también de la dieta cetogénica y yo no soy como ni pro ni contra la verdad actualmente ni siquiera la sigo entonces pero hay mucha gente que se pone un poco a la defensiva porque no tiene problemas de resistencia a la insulina y puede comer una dieta variada una dieta mixta sin ningún tipo de problemas entonces lo suyo sería ajustar cada persona esto en cuanto a salud como consejo general de salud ajustar tu umbral de carbohidratos a lo que tu cuerpo sea adecuado que pueda soportar metabólicamente y la segunda segundo consejo que es bastante más corto y es que creo que en todo esto de la longevidad la longevidad está muy bien pero a nivel personal como dije creo que tiene que haber como un deseo un sentido un propósito a todo esto en la vida yo soy un poco nihilista con estas cosas veo intento ser como lo más racional posible ya que estoy metido en ciencia en medicina soy como consciente de que la neuro electroquímica cerebral es la que determina gran parte de nuestra psicología nuestro estado de ánimo obviamente podemos modular un poco nuestra psicología mediante pues meditación sobre todo o familia un trabajo reconfortante un grupo de amigos pero creo que sin estos estos pilares de la pirámide de Maslow sin estas cosas básicas todo lo que podamos hablar sobre longevidad o nutrición es un poco superfluo entonces así mantener un fuego interno una ilusión para el futuro creo que es como el paso más importante que podemos dar que todos los pasos pro longevidad entonces bueno igual también en España no se lleva mucho pero la ayuda psicológica en cualquier etapa de la vida sobre todo también en la vejez que se suele olvidar muchísimo es algo muy importante así que bueno yo creo que el consejo sería ser feliz y no comer carbohidratos si tenemos diabetes eso es básicamente el secreto del universo vale me gusta me gusta y bien resumido al final y lo que siempre pregunto también contenido que recomiende que sean ya libros papers cuentas en redes sociales canales de youtube otros podcast bueno dirigiría a tus oyentes al blog de Melio más que nada porque tengo artículos ahí vale entonces para quien quiera investigar un poco sobre estos temas puede visitar Melio.es y encontrará algunos de mis artículos sí que recomendaría me gusta mucho el podcast de Peter a tía no sé si te suena es como esto es más como en inglés casi todo para quien tenga interés es como uno de los de mis preferidos porque trata muchos temas con un rigor científico muy alto entonces a veces digamos uno se puede perder un poco pero tiene muy buenas notas en el podcast que explican todos los conceptos entonces si queremos aprender realmente en profundidad sobre estos temas el podcast de Peter a tía me gusta mucho también el que quiera aprender sobre la dieta cetogénica Dominic de Agostino es como un investigador muy famoso en Estados Unidos que se dedica a estos temas y el podcast de Ronda Patrick está todo esto en inglés también me gusta mucho en cuanto a en España creo que está el fitness revolucionario eso seguramente te suene si no me equivoco tenías a Marcos se llama Marcos hace poco hace poco en el podcast tiene muy buen muy buen podcast y muy buen muy buena página web para todas estas cosas también con bastante ciencia y igual no sé en cuanto a invitados a tu canal o a lo mejor en el futuro no sé si conoces Cáncer Integral de Alfonso Fernández es también una página muy interesante y ha hecho como una un trabajo de síntesis impresionante en toda esta información de la terapia metabólica en el cáncer si no me equivoco también por un tema personal porque su mujer murió de cáncer cerebral entonces la motivación ahí es evidentemente mayor y bueno si estuviese interesado en participar en tu podcast lo nominaría estaría muy interesado en que en que nos hablase de estas cosas vale pues tomo nota de todo esto te iba a preguntar si nominaba a alguien pero ya he visto que lo has hecho tú y por último ya háblanos un poco sobre ti cuáles son tus proyectos tus objetivos más futuros y dónde podemos encontrarte o encontrar más contenido sobre ti vale bueno a corto o medio plazo la idea es acabar mi tesis doctoral aunque bueno no sé si esto igual le sirve a alguno de tus oyentes como médico así que es al supuesto como un gran aprendizaje y reenfoque pasar de clínica a ciencias básicas entonces igual si alguien se lo está planteando es muy poco común que alguien pase de clínica a investigación pura pero bueno que se considere que no es los estudios de medicina en sí no están diseñados especialmente por lo menos aquí en España tengo entendido que en Estados Unidos y en otros países sí que se hacen más pues como rotaciones y estudios de laboratorio aquí realmente a partir del tercer año de la carrera de medicina nos centramos en preparar el MIR y ser un poco robots de de memoria pero bueno ahí no me meto yo mucho porque tengo como muchas opiniones sobre cómo estamos haciendo las cosas en cuanto a eso a medio corto plazo también estoy acabando una novela de ciencia ficción no sé si soy como un poco aficionado a la escritura tengo un libro también publicado en Amazon por si alguien le quiere echar un vistazo que no tiene nada que ver con con nutrición ¿cuál es así el nombre y lo pongo ahí también? sí, sí es el sendero de la verdad de Tomás Duray bueno básicamente con que uno me busque en Google es D-U-R-A-J pero bueno se dice Duray no hay muchos Tomás Duray en Google entonces todos los links que aparecen básicamente son míos entonces bueno ahí están mis publicaciones LinkedIn mi página de asesoría nutricional que es neovitalitas.com donde también tengo algunos vídeos y explico un poco cómo poner en marcha la dieta cetogénica eso el libro en Amazon y ya está estamos a ver si dentro de los próximos meses hacemos como la publicación científica oficial de mis resultados en esta etapa de doctorado y también me encantaría luego pasarte el enlace para compartirlo en cuanto esté listo y bueno por mí creo que eso es todo quería darte otra vez las gracias por aceptar la oportunidad de poder participar en tu podcast espero que haya resultado interesante y más o menos útil alguna información y bueno sería un placer volver a repetir en el futuro para hablar de estos y otros temas muchas gracias muchas gracias a ti y espero que sea así que poco a poco vayamos avanzando la cosa y en un tiempo tengas que venir para seguir contándonos los avances y lo que hayáis descubierto así que muchas gracias por haber aceptado la invitación por el contenido y espero que nos veamos en la próxima un saludo y a seguir creciendo gracias Carlos gracias Carlos gracias ¡Gracias!